Hola chicos, ¿cómo están? Estamos hoy día en WSantiago junto a Fadi, que nos va a comentar un poquito qué es esta escena invernal. Bueno, los queremos invitar acá a WSantiago con una escena totalmente imparable y proactiva que nos destaca siempre en WSantiago. Esto es una puesta en escena totalmente disruptor, desde México hacia abajo que no se ve en ninguna hotelería tradicional y queremos presentarles el nuevo concepto de W Domus. Así que los invito a que vengan a disfrutar toda esta temporada de invierno en WSantiago.